Gracias por continuar con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. En notas acontecidas durante la madrugada, a las tres y media de este sábado, aproximadamente se registró un fuerte accidente sobre el bulevar José Musa de León, donde un joven que conducía su vehículo se estampó de alcance contra otro coche a la altura de la colonia Valle Real. El exceso de velocidad provocó que un joven chocara por alcance contra otro automovilista que se dirigía hacia su domicilio en la colonia Valle Real, al norte de la ciudad. Los hechos fueron reportados al Sistema 911 cerca de las 3.30 de la mañana, luego de que testigos solicitaran el apoyo de las autoridades hasta el bulevar José Musa de León. Según el informe policial, el conductor de una Nissan Frontier color gris, al momento de circular rumbo al norte a exceso de velocidad, chocó por alcance contra el conductor de un Chevrolet Aveo que redujo su velocidad para ingresar a la calle Costa Real hacia el oriente. A pesar de que ambos vehículos terminaron en pérdida total, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el apoyo de una ambulancia, quedando detenido el conductor responsable. Los elementos de tránsito tomaron conocimiento del incidente y con una grúa remolcaron los vehículos hasta un corralón como garantía hasta que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.